Lo haré, sí lo haré Como, como quisiera ser un ángel Para cuidarte a ti Y es tan cerca, muy cerca de ti En lo alto del cielo, azul, azul, azul Yo haré una escalera al cielo Donde tú me puedas ver Yo haré una escalera al cielo Y te daré todo mi amor Si pudiera, si pudiera volar ¿Qué no haría yo por ti? Pero como esto no puede ser Lo único que hago es pensar, pensar, pensar En hacer una escalera Para poderte alcanzar La estrella que está en el cielo Y que solo brilla por ti Yo haré una escalera al cielo Donde tú me puedas ver Yo haré una escalera al cielo Y te daré todo mi amor Yo haré una escalera al cielo Y te daré todo mi amor Lo haré, sí lo haré 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 Gracias.